Esta noche helada de bruja, soy un esqueleto. Realmente soy su meteoróloga Nelly Carreño. Y soy un esqueleto esta noche porque quiero explicarles cómo funciona una pantalla verde. Mi atuendo está pintado de verde. Ahora, vamos a que vean la pantalla verde. Pueden ver que toda la pantalla es verde. Y yo pinté a mano con algunas amigas todo lo que no es el esqueleto de verde. Y le decimos a la computadora, todo lo que sea verde, quítalo. Y así es como ponemos detrás de mí mis gráficas, como el aviso por helada, el promedio de heladas por mes. Usamos el color verde porque es el color que no tenemos en nuestra piel. Si tenemos una pantalla color rosa, nuestra piel se veía rara. También el color rojo, una pantalla roja, nuestra piel tiene tonos rojos y se vería marcada y muy rara. Por eso usamos el color verde. Obviamente, esto también se usa en películas. Si estamos grabando la película de Hulk, necesitamos una pantalla azul porque todo lo que están grabando es del color verde. Pero aquí podemos ver que cuando me muevo, solo ven lo que no es el color verde. Yo realmente nunca veo gráficas. Veo esto, pero puedo ver a mis lados pantallas que muestra para dónde estoy tocando. Así que cuando ustedes me ven en la tele, me ven que estoy tocando la pantalla, pero lo que tengo detrás de mí está embrujado porque es color verde.